Las manos arriba de todos los cumbieros de pasión, solo nosotros pudimos lograrlo porque somos el programa número uno de la movida tropical y nadie nos pudo imitar señoras y señores, los dos maestros de la cumbia en un mismo escenario, cara a cara las manos arriba de todos los cumbieros con las palmas, y las palmas, y las palmas ¡Damos gratis! ¡Viva el Chabero! ¡Todo los huevos con las palmas, las palmas, las palmas! ¡Alá! ¡Alá! Nos vamos a dar por los pibes con los que tenemos la mano de todos los cumbieros ¡Más fuerte! ¡Viva el Chabero! Que ya nos llaman los primos con parte y pareja que vamos a ir ¡El que no salta es un cierto rastrear oveja! ¡Por las palmas arriba de todos los cumbieros con las palmas a debater mover! ¡Arriba, arriba! ¡A todos los pibes con los que tenemos la mano de todos los cumbieros! ¡Los manitos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y a todos los que tenemos la mano de todos los cumbieros con las palmas, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡El que quema en el canto! ¡El que nos salga sus tiempos rastreados! ¡Eh! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Avanten la balanza, un pedazo! ¡Nos piden la basión, el tren! ¡Nos piden la basión! ¡Nos piden la basión! ¡Y basta, ustedes! ¡Vamos! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oyeo! ¡Qué calor! ¡Qué te canso! ¡Que le bajen las manos! ¡Yo! ¡El que quema en el canto! ¡Ser que no sean de su rastreado! ¡Por los cines! ¡Brono! ¡Viva! Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano y ven, alza la mano si quieres luchar, alza la mano, haciendo plata, mi plata, y la figura con las manos arriba, más arriba, más arriba haciendo palmas. Las manitos bien nariz para cada caracha, y las manitos bien nariz, más arriba los hinchas de boca, más arriba los hinchas de arriba, y a dónde están los negros con vieron de pasión, que dicen, Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano, 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 alza la Para toda América El primero En la guitarra ética En el bajo guito En el batimán de Carlitos Segovia En la batería de hecho Y el estado del yanqui Y en la voz de los teclados Pablo Lejano Las palmas Las palmas De los chatos Están borrachos Esta noche rápidamente Emplatino la plata Con trejo mundo Milenio la reina Si ganaba infierno Impacto la mira Van Cube Hay un par Fíjate vos Y mañana El gobernismo Arruintal Tornado Tesoro y bus Cuento, cuento Seguimos las palmas Arriba y arriba A ver como está La balanza En este baile Se puede decir rino Se puede decir mamado La balanza Riva, 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 riva Las palmas Las palmas donde están La tribuna con las palmas A ver si nos ayudan con esto, eh, brujer ¿Cómo es? Mira cómo está la balanza que te baila ¿Qué? Corre, mamá, con la balanza que te baila Mira cómo está la balanza que te baila Corre, mamá, con la balanza que te baila ¡Y la palma, que ahora la palma! Corre, mamá, con la balanza que te baila Corre, mamá, con la balanza que te baila ¡Y la palma, que ahora la palma! ¡Y la palma, que ahora la palma! ¡Y la palma, que ahora la palma! Corre, mamá, que ahora la palma! ¡HHHH army, la palma! ¡Y la palma, que ahora la palma! ¡El grito de la fiva no te está! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Quiero ver a la nariz de arriba! ¡Vamos! ¡A la balanza de 15 que está presente! ¡El Chategui, los tíos de Valera! ¡Vamos! ¡El Chategui, los tíos de Valera! ¡El Chategui, los tíos de Valera! Te la va a dar la leche, te la va No te hagas lo que es Porque es solo la leche que sale en tu boca La vaca no lo da Y arriba, arriba, arriba Me enteré La vaca no lo da Que te gusta la pica Y te toma paz Y te la va a dar la leche Deja que te joder Y no te hagas lo que es Para acuarrarte y en la boca Donde chucaste y me mataste De la baranda De la baranda De la baranda De la baranda Todos los borrachos con las palmas Todos los borrachos con las palmas Las palmas, las palmas ricas y los borrones ¡Buenca, venca! ¡Cantando arriba, vencu! ¡Com содrjon! ¡Vamos arriba, vencu! ¡Arriba! ¡Camivers vol tycker este sueño! Y pucke, caigan todos sombras Con el joven mount, 117 de empareDO Con el joven Con el joven Contración ¡Vámonos! 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 ¡Díganle que fue feliz ¡Ya mi mojita me va a dar! que hoy me pude reemplazar. ¡Y cantan ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy una de esas cosas, que en la vida loca no quiero bajar. Y a ella que se ve soñosa, voy a por mi vida, la voy a ordenar. ¡Vamos! 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 ¡Vive el sol! ¡Vive el sol! ¡Vive el sol! ¡Vis язы loud! ¡Vinom, Vinces Nareí! ¡Vinces Nareí! Vamos a escuchar. ¡Volverá un gran amos! Sí, puro. ¡Las luces! ¡Vamos a la balanza del medio! ¡Vamos a la balanza del medio! ¡Allá arriba también! Que no separe, que no separe, que no separe Que no separe, que no separe, que no separe Que no separe, que no separe, que no separe Que no separe, que no separe, que no separe ¡Fiauna! ¡Tenemos gato acá! ¡Sí que vi la tanga! ¡Con eso arrancamos en el año 2000! ¡Y de ahí se revolucionan todos! ¡Las palmas arriba y arriba! ¡Y el que no levanta las manos es un cheto! ¡Vamos! 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 ¡Las palmas arriba! ¡Viva! ¡Banzamos todos, eh! ¡Dice! ¡Banzamos! ¡Bien! ¡Siempre cuando me la soltice! ¡De la paz! ¡Uno, que sí! ¡Y de la paz y la sol! ¡Banzamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y de la paz y la soltice! ¡Banzamos! ¡Inhalar a la isla! ¡Panzamos! ¡Banzamos! ¡Panzamos! 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 ¡Hazle a la isla! ¡Gracias, Genti! ¡Adiós! ¡Lo suena hecho! hoy los pibes chorros van a estar en la vía de Luján complejo sur, complejo vaticano lola y monumental vieja, los pibes chorros hoy acá la semana que viene el gigante de Avellaneda escape de corriente, el eterno de Villasoro posada del gobernador Roca Curuzucuati y paso de los libres vieja, en todos esos lados vieja, vamos a estar los pibes gracias a toda la vagancia, a los verdaderos pibes chorros que están presentes vieja Dios los bendiga a todos, ahora si quiero ver las manos arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba gordo, salame, eh, eh no, para para, 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 para eh, eh, eh chicos, un segundo para, relájense, relájense esto, vení Marcelita, vení, vení estamos acá esto era para la gente somos todos profesionales yo me quedo de este lado relájense, arrancó bien a ver que siga en calma esto fue pensado sí ideado para la gente ya está, Ariel para la tribuna y para los fanáticos queríamos lograr en la movida tropical que dos bandas de mucha trascendencia se junten y lo hagan en nuestro programa en paz y en tranquilidad un pequeño problemita ya está todo controlado lo están viendo los dos son profesionales porque los dos aceptaron venir a tocar acá la tribuna está separada tienen sus fanáticos por un lado los pide Chorro por otro lado la Magrati y la estaban llevando y acá de repente no sé qué pasó pero les pido tranquilidad tanto a Ariel como a Pablito allá está si la querés ir a buscar Marcelo anda a buscar a Marcela que está con Pablito para que vean que todo está tranquilo nada más ya pasó son profesionales dale bueno a ver vamos a poner las cosas en orden vamos a ver la gente los quiere escuchar Pablo ¿estamos para seguir? ahí estamos con Ariel relajate ¿podemos seguir con el show? yo por la gente por la gente sigo por la gente te lo pido yo y te lo pide la tribuna hay que ser peor un poco peor nada más ¿podemos seguir con el show? siguen los pibes chorros dale bueno ¿seguimos? arriba dale siguen entonces en vivo Pablo Lescaro y la más gratis Ariel el traidor y los pibes chorros en pasión por única vez dale va esto ahí está así de hecho vamos Palma 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 Vamos con la de un dedo vuelve a todo con la de un dedo vuelve a todo te estoy porque no quieres volve a todo no quieres arriba arriba hola con la de un dedo no solo con la de un dedo no solo te estoy porque no quieres con la de un dedo no quieres cuidado Cuidado, que cauchero muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Colarte de a uno, colarte de a tres Colarte un dedo, bobo y colo Colarte un dedo, bobo y colo Decir por qué no querés Colarte un dedo, no querés Así, como dice, si le toro Si le toro Si le toro El que quiere, saco, se levanta La mano que se tiene, saco, se me toca a quitar El que quiere, saco, se levanta La mano que se tiene, saco, se me toca a quitar Así, el que no salta se la come Aguante la balanza ¡Vamos! Las pibas quieren seco, toda la noche Las pibas quieren seco, para Las pibas quieren seco, toda la noche Las pibas quieren seco, y se me va a matar ¡Tambalitos arriba! Para que guarde, para que chule Para que no se acompó Las quiero más Para que guarde, para que chule Para que activen Para que se amanecó Las quiero más y más Quiero las manos arriba, pasión Arriba 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 Cuenta Quiero desear feliz feliz día de la madre Para las fracas, para Carla Para Martito, para Yara Para todas las madres de los pibos que están presentes Feliz día de la madre, vieja ¡Vamos! 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 ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!